Sin hacer declaraciones. Que le hemos visto en el parque de atracciones, en una finca, no son amigos. Ni siquiera para despejar las dudas sobre su futuro en el partido. Sigo aquí y quiero celebrar que he puesto en marcha la ley de identidad de género. Así ha llegado Eva Borox hoy a la Asamblea de Madrid. Muchas gracias. A la espera de que se pronuncie, su partido sigue arropándola y ahora es Albert Rivera el que deja en manos de Borox la decisión de dimitir. Es una situación personal de hace 15 años en un partido socialista que estaba entonces y nosotros ahí no tenemos mucho más que decir. Hoy conocemos nuevos detalles sobre los hoteles en los que se alojó la diputada junto a su marido y Marjaliza. Y sabemos que él pagó la mayoría de las estancias en lugares como por ejemplo este exclusivo chalet en Zara de los Atunes. Una villa con piscina privada en la que pasar una semana cuesta 5.500 euros. También estuvieron en Mallorca en 2005 en este resort con cala privada y en Santipetri en un 5 estrellas gran lujo. Según Marjaliza, Borox obtuvo dinero y estos regalos a cambio de su voto a favor para construir este colegio en Valdemoro. Era la portavoz del PSOE y con esta confusa frase terminó dando un sí en el pleno en que se aprobó. Manifestamos nuestra abstención hasta saber el uso, pero creemos que este no es el procedimiento adecuado. Se trata de hacerlo mejor. Conocemos la intención y hemos visto los pliegos. Solicitamos que el proyecto educativo al menos sea concertado. Votamos a favor. Después fue expulsada del PSOE por supuestamente infiltrar a personas del Partido Popular.